Escuchen bien Vaná siempre ha sido una banda desde hace 20 años, 20 y tantos Estamos apoyando a los inmigrantes que vienen a trabajar y a agradecer este país Y así lo han hecho Y todos lo saben, la mayoría lo reconoce, no a todo mundo Por ahí hay un lamentable personaje Está un poquito cuerdo Un racista Me recuerdan esos speech nazistas, hitlerianos Él habló muy mal de los migrantes, del pueblo mexicano, de los mexicanos, de los latinoamericanos Nosotros venimos aquí a trabajar y hemos construido este país Este señor, se llama Donald Trump A huevo, exactamente A huevo Muy mal, y yo solamente quiero decirles una cosa Se la va a pelar porque cada vez somos más Y esta canción es de los tigres del norte y la montamos para esto Se llama Somos Más Somos Más Ya me gritaron mil veces Que me regrese a mi tierra porque aquí no te he morido Llegué 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 Yo no crucé la frontera Yo no crucé la frontera La frontera La frontera La cruzó La frontera La frontera Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquel invasor? Soy gran extranjero en mi tierra, y no me guarda de tierra, soy hombre trabajador. Soy gran extranjero en la historia, aquí se acertó en la gloria, la poderosa nación. Entre creyentes, indios de los continentes, estados con español, hicieron los hijos, los bárbaros. Somos más americanos, somos más americanos, del mundo de años a por. Aquí se rompiente la historia, aquí se acertó en la gloria, la poderosa nación. Entre guerreros variantes, indios de los continentes, nos vamos con español, hicieron los hijos, los bárbaros. Somos más americanos, somos más americanos, del hijo de años a por. Somos más americanos, somos más americanos, del hijo de años a por. Somos más americanos, somos más americanos, del hijo de años a por. Lindos de poejas. ¡Nos están calentando! ¡Nos están calentando! ¡Nos están calentando! ¡Nos están calentando!